Pues el proyecto Soy Música está muy excelente porque es una forma de motivación de los niños para que ellos puedan integrarse y hacer también, llevarse bien con nosotros, ¿verdad? Entonces es bien importante para que ellos también tengan cómo desenvolverse, no solo en lo intelectual, sino que también en formas de dinámicas. Muy buenas tardes, mi nombre es Melvin Aldana, soy el maestro de tercer grado. El proyecto Soy Música es de bastante beneficio para los niños, esperamos tenerlos acá de nuevo en otra ocasión. Estuvo bastante bien la actividad.